Llegamos mucha gana de que llegue este día, nos encontramos con un ámbito que no es breve, es algo común para nosotros, todo el mar contra la gente, pero no tenemos que perder el foco, creo que se dio un buen partido y en base a la defensa pudimos sacar un buen partido. Lucas y el equipo por ahí no desplegó ese juego tan abierto que si contra los Pumitas, si contra Bajo, si contra el Tete, el rival es distinto está claro, pero ¿faltó por ahí esa rotación de dinámica de juego? Falta un poco de dinámica, estaba un poco complicada, pero bueno eso para los dos equipos, por momentos intentamos jugar, con unas imprecisiones, pero lo importante es que seguimos trabajando el partido y bueno, al final del partido se ve un poco lo que este equipo busca jugar, con un lindo movimiento, termina el try, así que hay que tratar de buscar más esos movimientos y las conexiones entre nosotros. Sí, el lindo movimiento, bueno es un poco lo que buscamos nosotros, pero se veía complicado al principio, pero creo que nos tomamos un partido porque supimos trabajar, pero en base a la defensa que es lo que este equipo busca, una defensa bien sólida para después poder hacer el movimiento como se va a ver. Lucas, recién al respecto, ¿cómo vive el equipo esa unión entre chicos más pobres, de distintas edades, unos con más pequeños y otros? Bueno, el equipo, el grupo, el grupo así está muy bien, estamos muy rápido entre todos, algunos subieron más caros en los jugadores, pero el equipo está muy bien, el grupo bueno, es excelente y la verdad que eso sirve mucho a la hora de entrar en una gancha. No perder el foco, nosotros no desconcentramos y no llegamos a lo que venimos a hacer acá, que es jugar al rugby. Los de afuera son un rendimiento extra, está buenísimo en todo, pero nosotros no tenemos que perder lo que venimos a hacer acá, que es jugar, y cuando nos preparamos desde el 13 de enero, que venimos entrenando para que llegue este día, pues bueno, jugar al rugby. ¿Tuvo algún significado en particular ser el capitán de este equipo para vos? Es algo muy lindo, es un plus, y una linda responsabilidad que estoy muy orgulloso de ser, de este nuevo equipo, de ser, así que, por la ayuda de todos los compañeros, creo que vamos a jugar por un camino.